las propiedades de mi pc para tener información sobre las características de la pc y vamos el mouse encima del icono pc botón derecho propiedades sale una ventana detallando la información de nuestra computadora en la parte equipo nos muestra cuántos procesadores tiene qué velocidad tiene cuánto de ram dispone y qué tipo de extensiones están incorporadas en la ventana de hardware en el botón administrador de dispositivos la ventana de administración nos va a mostrar una serie de detalles de los distintos componentes de nuestra computadora si le damos un clic a cada segmento nos va a mostrar información particular sobre esto y de esta manera en forma rápida e inmediata tendremos una noción sobre las características de nuestra pc como verán nada complicado y accesible a todos los usuarios si tuvieran algunas dudas nos escriben a nuestro blog en línea punto com que se publica a través de rpp punto com punto p o no sintonizan los fines de semana en radioprograma del perú